1, 2, 3 Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llegó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Nunca el techo, la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien no cerró el candado Era una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Yo estoy viejo pero las tardes son mías Yo vuelvo al bosque Y estoy contento de verdad Arriba 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 Arriba